Eso fue como en el 2021, después de pandemia, yo con mi novia nos hicimos como un emprendimiento de comida rápida. Y yo dije, bueno, vamos a empezar la vaina. Entonces mi mamá me dijo, mira, ya hay un apartamento que tiene su cocina, su vaina, para que no estén de pronto aquí interrumpiendo o de pronto incomodando a los demás. Entonces yo dije, ah, bueno, dale. Y me fui yo, yo solo me fui. Y mi novia llegaba los fines de semana, que era cuando abríamos. Y ella se iba el lunes y después yo seguía toda la semana y así. Y después ya me independicé totalmente. Y yo dije, no, ya, ya yo no voy más para la casa, yo me voy a quedar aquí. Porque, ¿saben? Ahí está yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y pues, así, yo me independicé así, después me salió un trabajo, el que te dije que editaba en un noticiero. Y ya de ahí para adelante, pues, trabajitos que me salían. ¿Ese emprendimiento cómo se llamaba? El emprendimiento se llamaba Guandolo. ¿Y cómo le fue con esa experiencia? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es, eso empezó con unos amigos que estábamos vendiendo unos granizados de Guandolo. Pero aquí, ¿sabes? Acá para el interior no le dicen Guandolo, sino que le dicen como Guarapo. O sea, es como el licor de panela ese que hacen, que es como fermentado. ¿Tú no lo has visto? No. No, mamá, ni te falta caída. Me faltaba mundo. Sí, entonces, nosotros vendíamos unos granizados a base de eso. Con pulpa de fruta y vaina, y eso tenía como licor y eso. Lo vendíamos afuera de la universidad, de la UPC, la Universidad Popular de César. Y entró pandemia, y fue entró pandemia. Nosotros empezamos como dos meses antes de pandemia y cayó pandemia, listo. Entonces, ya dejamos de vender eso. Y yo dije como que, bueno, ahí quedó la página de las redes sociales de ese emprendimiento. Entonces, yo lo voy a coger para vender comida rápida, para generar un ingreso de pronto más, de más ahí en pandemia. Y ahí fue cuando empezamos, empezamos. Y dejamos ya de trabajar ahí, de trabajarle a eso porque Daniela consiguió trabajo. Daniela es mi novia, consiguió trabajo y ya no le quedaba tiempo. Entonces, yo decía, no, si ya no te queda tiempo a ti, a mí tampoco, porque yo también trabajaba. Entonces, yo dije, no, mejor dejemos esa aina así, igual, para otra ocasión será. Cuando reunamos más, hacemos otra inversión y le metemos a eso. Porque yo sí quiero, a mí sí me gusta bastante, nosotros vendíamos hamburguesas más que todo. A mí sí me gustan bastante las hamburguesas. Siento que, o sea, me gustaría tener un restaurante de hamburguesas. Entonces, dije, bueno, para un futuro y tal. Y por eso fue que dejamos esa vaina ahí. Y, digamos, ¿quién cocinaba ahí en ese caso? ¿Los dos o usted? Yo, yo cocinaba. ¿Y quién repartía o cómo hacían para este servicio? Ella se encargaba de la parte como de los domicilios, de empacar la comida, de, bueno, estaba para tal lado, estaba para tal lado, de llevar la contabilidad. Y yo lo único que hacía era como, o sea, yo nada más cocinaba. Y ya porque yo soy más de hacer, ella es más de organizar. Ok. Entonces, nos dividimos de esa manera. Bueno, ¿el todo no es novato en la cocina entonces? No, nada. Le va bien, ya. Sí, yo me... Tranquilidad absoluta porque ya sabe hacer hamburguesas. Eso es un paso importante. Sí, de hecho, allá en Masterchef, pues tú puedes estudiar. Yo aquí, me voy para mi casa, me pongo a ver recetas, me pongo para el hotel, me pongo a ver recetas, a ver, vainas, estudiar, técnicas, no sé, anotar. O sea, como para aprenderme de pronto cosas que me sean útiles en la cocina. Pero yo no lo hago. No, yo no lo hago porque, o sea, uno de lunes a sábados, porque es de lo que es la grabación, lunes a sábado. Todo, o sea, todo eso tiene que ver, o sea, uno allá habla de comida, estamos hablando del reto con que van a salir ahora. Porque a ti no te dicen, no es el reto que vienes de tal cosa. No, tú vas a la cocina virgen y allá te dicen, hoy vamos a hacer tal cosa. Y ahí tú ahí mismo dices, bueno, tal cosa, bueno, yo me doy una receta de tal cosa, o yo hice tal cosa, o de pronto lo puedo hacer de esta manera. Y yo no, yo no me pongo a ver videos, yo no, no hago nada porque de lunes a sábado, hablando de comida, y llegas tú al hotel a ver videos de comida, no, no se vuelve loco. Entonces yo no hago nada, yo me traje el Xbox, la Xbox, la Xbox, porque me la monta porque digo Xbox. Y me pongo a jugar FIFA, no sé, me pongo allá, como que me alejo de ese mundo. Y siento que me va mejor así que a otras personas que sí se ponen a estudiar, 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 y no les va tan bien como debería ir. Entonces yo siento también que hace parte de la experiencia como que ir con el conocimiento que uno tiene. Pues es como copiarte un examen. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Entonces ya yo voy con lo que yo sé, y con lo que sé, hago, y con eso, no sé, presento allá y en parapeto vaina y todo eso. Y de esa experiencia de emprendedor, porque ahí, el hecho de vender los jugos o las hamburguesas ya, eso es como tener esa iniciativa de emprender. ¿Qué le dejó de aprendizaje eso? Bueno, ¿qué me dejó de aprendizaje? O sea, para emprender es difícil. O sea, porque te toca, man, y la gente dice que no, yo voy a emprender para ser mi propio jefe. Es peor todavía. Yo prefiero tener jefe. Porque tú emprendes y tú no tienes nada seguro. Puede que te vaya bien, puede que te vaya mal. Si te va bien, tienes que seguir, o sea, tienes que, si trabajabas antes menos, trabajar doble. Por ejemplo, a mí me tocaba hacer las compras, porcionar todo. Me tocaba, ¿no? Que faltan comprar los portas de la comida, comprar portas. No, hombre, eso es un trajín. Entonces, que refrigerar la comida porque uno tiene que ser responsable. Trabajar con comida es muy jodón. Entonces, de eso aprendí que emprender es difícil. O sea, yo prefiero, no jodas así, prefiero emprender, prefiero emprender, no sé, con empleados de una vez. Buscar una plata, una vaina y de una vez más y trabajen ahí y ya, después yo les pago su sueldo y prefiero así, ahora mismo. Pero sí, sí, es difícil emprender. Igual no dista, siento que no, es que no dista mucho el tema de emprender en las comidas a emprender haciendo contenido. Porque si hablamos de contenido, crear contenido tampoco es que sea muy fácil. Y yo creo que la disciplina que la ha tenido que meter es muchísima y el sacrificio, yo creo que ha sido más que hacer las hamburguesas o no. Sí, sí, pero la diferencia es que esto sí me gusta más, ¿sí me entiendo? Entonces, uno lo hace y uno ve el resultado. Bueno, en mi caso, yo vi el resultado muy rápido. Entonces, eso me motivó, ¿sí me entiendes? Te motiva que tú veas el resultado rápido, que a la gente le está gustando y pues tú dices, bueno, vamos para adelante. Y pues es mejor, o sea, es como tener el resultado de una. Yo, para obtener resultados, yo duré como un mes. En un mes yo noté diferencia y yo dije, bueno, ya, ahora sí ya me toca firme. Entonces, si me fuese a pasar así con las hamburguesas, lo más probable es que yo todavía estuviera vendiendo hamburguesas, ¿sí me entiendes? Tuviese un negocio ya grande, no sé. Pero la diferencia es que esto sí me gusta.